Foto, un splash algo de lo que muchas personas suelen arrepentirse después de una fiesta y varios tragos es la terrible resaca, y es que la cruda puede ser fatal y te quita hasta las ganas de volver a tomar, pues algunos de los síntomas es un terrible dolor de cabeza, deshidratación, frío y malestar en general al grado de tener náusea todo el día, pero para aliviar la resaca ya hay una solución, una pastilla que fue diseñada para que los efectos del alcohol disminuyan y te puedas sentir mucho mejor, el especialista en ingeniería química y biomolecular de la Universidad de California, Junfel Lu quien también es especialista en enfermedades hepáticas, es el creador de este fármaco que hasta el momento ha sido probado en ratones y como resultado, el grado de alcohol disminuyó en un 45%, Con este hallazgo, el investigador señala que esta pastilla ayuda a que el organismo procese más rápido el alcohol por lo que sería muy benéfica para Aliviar el malestar de una resaca, foto, unsplash a decir del experto, las enzimas de la pastilla tienen el efecto de transformar el alcohol en moléculas no dañinas, las cuales serán eliminadas al defecar, actualmente Junfel Lu y Cheng Yi están realizando otras pruebas para verificar cuál es el efecto secundario de esta pastilla que ayudará a curar la cruda, Y si los resultados son favorables prevén que el próximo año este fármaco se pueda emplear en humanos para continuar haciendo pruebas y posteriormente sacarla a la venta Con esta pastilla, no solo se combate la cruda o reseca, sino que también se puede prevenir que los seres humanos tengan una intoxicación derivada del abuso de alcohol Así que este invento es de los más esperados y seguramente cuando salga a la venta será todo un éxito Neurólogos han mencionado que un par de vasos de vino o el consumo de tres cervezas, incrementa el riesgo de sufrir migraña, resaca y otras cefaleas Síntomas de una resaca, fatiga y debilidad Sed excesiva y sequedad de boca Dolores musculares y dolores de cabeza Náuseas, vómitos y dolor estomacal Menos horas de sueño o sueño de mala calidad Aumento de la sensibilidad a la luz y al Sonido mareos o sensación de que la habitación gira Temblores menor capacidad para concentrarte Alteraciones del estado de ánimo, como depresión, ansiedad e irritabilidad Latidos del corazón rápidos Foto, unsplas como prevenir una resaca Come antes de beber y mientras lo estés haciendo Si es que no quieres tener resaca, lo mejor es no beber con el estómago vacío Identifica cuáles son las bebidas que causan resaca Aprende a elegir bien ya que hay bebidas con menos congéneres que te ayudan a evitar que tengas una cruda terrible Eso sí, la clave radica en todo con medida, no todo el alcohol, te tienes que hidratar Después de una bebida alcohólica lo que se sugiere es tomar un vaso lleno de agua para evitar que tu cuerpo se deshidrate No tomes de golpe, las bebidas alcohólicas se deben disfrutar lentamente y procurar no tomar más de un trago por hora Controle IT y bebe con moderación, ciencia pastilla curar cruda resaca bebidas alcohólicas síntomas prevenir aliviar